¿Qué está pasando mi amor? ¿Qué está pasando? Que últimamente hacia mí estás cambiando Ya no te importa nuestro cariño Y poco a poco nuestro amor pierde su brillo No lo comprendo mi amor, no lo comprendo Te entregué mi corazón, mis sentimientos Si ya no quieres seguir conmigo Habla de frente, por favor, lo necesito Pues el amor no es a la fuerza Me quieres bien o das la vuelta Yo no te obligo a que me quieras Tan solo espero que después no te arrepientas Pues el amor no es a la fuerza Me quieres bien o das la vuelta Yo no te obligo a que me quieras Tan solo espero que después no te arrepientas Ya no es lo mismo, lo sé, ya no es lo mismo Siento que tu corazón ya no es el mío ¿Por qué cambiaste? ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué la llama del amor se está apagando? Sinceramente, mi amor, sinceramente Si tomas la decisión de ya no verme Sabré afrontarlo y sobreponerme Ten por seguro que de amor Ten por seguro que de amor nadie se muere Pues el amor no es a la fuerza Me quieres bien o das la vuelta Yo no te obligo a que me quieras Tan solo espero que jamás no te arrepientas Pues el amor no es a la fuerza Pues el amor no es a la fuerza Me quieres bien o das la vuelta Yo no te obligo a que me quieras Tan solo espero que jamás no te arrepientas 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 Gracias por ver el video